Es tan difícil la situación que se vive, querida familia, 7 y 10, está caliente y va a ser un día de muchísimo calor, así que a cuidarse, a tomar agua, lo decimos con el máximo cariño. La inflación de 6.3, no, no, no es de 6.3, la Rioja recibe todo por logística, todo por camiones, todo, todo, es muchísimo más. Voy a contar una anécdota y espero no apasionarme y no decir barbaridades, le ruego a la gente que me perdone. Ayer voy a comprar verduras, manzanas, voy a comprar manzanas y ciruelas. Una abuelita al costado con un trípode, un bastoncito la señora, viste esas riojanas con esa cara de abuelas de buena, esa gente que te mira para decirte te quiero y para decirte te necesito y para decirte ayudame, pero todo en una misma mirada, algo maravilloso. Entonces la señora compraba papa, zanahoria y compraba cebolla y tenía muy poca plata, creo que tenía 100 pesitos, 200 pesitos sacados como una especie de envoltorio, muy chiquitito. Entonces me pongo a hablar con ella, después pasó a otra cosa que es una cuestión que tiene que ver con mi intimidad, que no lo voy a contar porque no hablo de mí. Y la señora le digo, abuela, ¿cómo te llamás, Carmen? ¿Dónde vivís? Me dice, en el parque industrial. Le digo, ¿vos sabés que yo tengo una amiga ahí, Carmen, también, que es la mamá de los chicos bravos, que estudiaban a la luz de una lámpara de la calle? Le digo, no, no la conozco a la mamá. Le digo, abuela, ¿vos querés que te... en qué venís? Me dice, me trajo... una abuela, ¿eh? Me trajo a mi hijo en la moto. Le digo, Dios mío. Le digo, ¿y cómo en la moto? Sí, me dice, vino en la motito, despacito, para traer las cosas. ¿Y cómo te volvés? Allá. Me dice, no, yo me vuelvo despacito caminando. Le digo, pero no por la ruta. En definitiva, la verdura se fue por las nubes, comer. Y vos le mirabas la piel a la abuela, y viste los zapatitos que usan los abuelos de invierno, esos que tienen como una felpita y el taco chino, y le mirabas cómo caminaba la abuelita y tenía el taco chino doblado. ¿Por qué? Porque no se puede comprar nada. La llevo a la casa, a la abuela, y la abuela vivía en un techo, un techito humilde, pero de losita, todo, por supuesto, con humedad. Le digo, acá viví, sí, me dice, vivo con mi marido, que está en la cama. Un hijo murió por COVID, y este hijo que trabaja en la administración pública, que la lleva en moto a comprar la verdura, porque la abuela, el marido es diabético, tiene que comer una vez carne, tiene toda una serie de problemas. Y me decía, Dios mío, la plata al pedo, al pedo que se gastó en programas ridículos, en cantantes ridículos, ridículos, cuando ves los viejos cómo están, pero no de ahora, desde siempre, porque esta abuela no es pobre desde ahora, es pobre desde siempre. Me partió el corazón. Dije, Dios mío, no se puede creer. Y encima uno siente, y los mensajes de acá, que no tengo agua, y para guinda de postre, Gustavo Romero pone el audio de una señora que reclama algo, y que le dijeron, si salís por Fénix, no vas a laburar en ningún lado. Como si nosotros fuéramos demonios, yo tengo 40 años de laburo, tengo los oídos llenos de haber escuchado decenas de miles de mensajes a lo largo de mi vida, igual que Gustavo, igual que gente que tenemos siglos de antigüedad. ¿Qué van a hacer con la pobreza? ¿Qué van a hacer con los abuelos que no pueden comer? ¿Qué van a hacer con la gente? Por favor, hagan algo trascendente. Por los abuelos, no pintar palos de rojo, hagan algo trascendente. Y ustedes, muñecos opositores, hagan algo, digan algo, algo, salgan del Twitter, digan algo, una vez algo, pongan el cuerpo en algo. No se mantengan en su quintita del 20% para ver si especulo, si gano una eleccioncita y sigo teniendo mi conchavo. Ustedes son oposición. Y no estoy diciendo que patoteen a la gente, no estoy diciendo para nada eso. Una oposición es oposición. Y el oficialismo, y lo digo con el máximo respeto, yo hablé varias veces con vos, Ricardo Quintela. ¿Te acordás cuando yo puse el cuerpo y no me arrepiento en nada? Cuando en el canal me decían que diga barbaridades de vos, que vos la sabés. Y yo me comí un freezer de dos años por defenderte. Y lo volvería a hacer, porque lo que me decían que dijera era bajo. Y lo hice por vos, lo hice por Ricardo Mercado Luna, cuando me dijeron que diga que era jubilado trucho. No me importa la cosa política. Pero hacé algo por la gente individual. No te creas lo que te dicen los 15, 20 que te rodean. Bueno, sacales la caja y no te van a dar bola. Cierra mi comentario y pido perdón, por si algún exabrupto dije. Pero a mí las cosas, me indignan la falta de agua, me indignan los abuelos, porque tuve mi madre y mi padre y fueron viejos. Y los trataban mal porque eran viejos. Y me duele. Hagan algo. Hagan algo trascendente. Hagan algo trascendente por la gente. Hagan algo hermoso por la gente. La gente no le puede faltar el agua. No le puede faltar un sistema de salud. No puede. Tienen que andar todo bien. Hagan algo trascendente. No esperen que Messi haga goles. Si Messi gana Argentina, no gano yo nada. Ni gana esta señora Carmen del Parque Industrial. No gana nada. No gana nada. Cuidado.